Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a escuchar este vídeo Es así, de todas maneras me parece un discurso muy inteligente para consumo interno, para el orgullo del barcelonismo y me parece muy acertado porque sabe a quién va dirigido, seguramente generará polémica, ¿no? Porque hay mucha gente que desde el otro lado pensará como pienso yo, pero bueno, daría para mucho el debate, me gustaría entretenerme pero no es hora Vaya vergüenza, estos tertulianos de Movistar se creen que están trabajando en Canal Real Madrid y se olvidan de que muchos culés como nosotros le estamos pagando la nómina Lo que está pasando en Movistar Fútbol con algunos tertulianos y algunos periodistas es una auténtica vergüenza y ahí lo dejo Hoy se juega el pase a las semifinales de la Europa League, el único club del mundo que solo está conforme si gana jugando bien, es decir, nuestro querido y amado Barcelona Bueno, partido muy importante y muy difícil contra el Eintra de Frankfurt en nuestra casa, el Camp Nou Pues bien, la alineación va a ser la de Gala, la titular, con el único cambio de Araujo que va a volver al lateral derecho, la ausencia de Dani Alves Y también la del Englet que va a jugar en el lugar de Gerard Piqué que tiene toda la pinta de que no va a llegar para este partido Hoy el Camp Nou tiene que ser una caldera animando a nuestro querido Barcelona para clasificarse para las semifinales de la Europa League Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!